Bueno, esta es una muestra que la idea es salir de las estructuras tradicionales de la muestra clásica donde el espectador es eso, un mero espectador y la idea es que el desafío es que el que viene a ver la muestra pueda interactuar con el cuadro. Los cuadros no tienen títulos, entonces la idea es que vos vengas y puedas titularlo y si te animas también decir por qué, qué fue lo que causó o no. Entonces en base a eso se hizo esto. Y si tendría que definirla, yo te diría que es una muestra muy urbana en su enmarcado, en sus colores, en sus formas y demás. Así que, bueno, es esa la propuesta. ¿Y con qué técnicas? ¿Qué técnicas utilizas? Bueno, acá hay una serie de técnicas, hay mucho acrílico, también hay carbonilla, lápiz, que en definitiva, si se podría decir, es una técnica mixta. Y bueno, y me encuentra en un momento de mi vida, digamos, después de muchos años de pintar, creo que este es el momento más importante en el cual puedo expresar sin ningún tipo de impedimentos lo que siento. Por eso el nombre de la muestra. La muestra está dando a conocer mi consciente y mi inconsciente, es así. Entonces en esto quiero rescatar la línea del trabajo, la línea como elemento fundamental, porque, si bien es cierto, voy a decir algo en esto que quizás al espectador lo pueda guiar un poco, la idea es que no, pero bueno, lo digo. La línea vinculada a la línea de la vida, ¿no? Entonces es por eso que hay tanta línea en la muestra. Así que bueno, es eso, mucho color, muy intenso. Bueno, eso soy, eso soy hoy.